En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Pero para nosotros, el movimiento son las decisiones que tomamos día a día y que impactan en el curso de nuestras vidas. Esto es En Constante Movimiento, un podcast donde conoceremos el crecimiento y desarrollo de nuestros invitados. Bienvenidos. Ahora nos dimos a la tarea de visitar a un personaje que tiene, la verdad, una historia de vida muy particular y que nos va a dejar enseñanza y, sobre todo, el tratar de siempre conseguir y cumplir sus sueños con honestidad. Estoy hablando de nuestro invitado el día de hoy en Constante Movimiento, Rubén Omar Romano. Acompáñenlo. ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo andan? Aquí seguimos en Constante Movimiento y hoy, bueno, pues nos venimos justamente a platicar con otro figurón del fútbol y que, primero que nada, Rubén Omar Romano, gracias por recibirnos en tu casa. No, al contrario, Pedro, es un placer. Y bueno, pues agradable ya, ¿no? Con el calorcito un poquito ya empezando. Sí, sí, ya se vienen los momentos de alberca. Dan ganas, ¿eh? Dan ganas de aventarse un chapuzón ahorita aquí atrás, ¿no? Pero bueno, a ver, vayamos a conocerte, Rubén. ¿Quién es Rubén Omar Romano? Rubén Omar Romano es una persona que, bueno, llegó a México hace 42 años, que gracias a Dios tengo hijas mexicanas, que me recibieron espectacular y que para mí es mi país. Más allá que nací en Argentina, llevo más de la mitad de mi vida vivido acá en este hermoso país. Oye, ¿es difícil dejar de pensar en el fútbol? No, sí, yo estoy todo el día con el fútbol, no hay duda. Es mi pasión, es mi locura. Yo viví de niño junto con mi viejo que me llevó a todos lados y, bueno, creo que más allá de que hay otras cosas mucho más importantes, que para mí es la familia, pero sí el fútbol es gran parte de mi vida. Sí, ¿no? Desayuno, comida, cena, charlas de amigos, todo el fútbol, todo el fútbol, ¿no? Viajes, charlas con técnicos en Europa, en Sudamérica, no, sí, por supuesto. Sí, no, todo lo que te ha dejado el fútbol, pero quiero ir a esa niñez que decías que conocíamos muy bien a tu viejo. ¿Cómo fue tu niñez? Fue muy bien, simple, sin exceso, sin nada, pero teniendo lo necesario para, por el trabajo de mi viejo en ese momento, pero sí siempre apoyándome, yo creo que así con una pelota bajo el brazo, porque de chiquito me llevó a los clubes de barrio, ahí jugué mucho tiempo, hasta que nos vieron y nos llevaron a Huracán, a muchos de los jugadores de ahí, y bueno, ahí empecé mi carrera, en Huracán. Yo que a los 16 ya me habían llevado a entrenar con primera edición, pero realmente debuté a los 19 años. Debutaste a los 19 años. ¿Era muy difícil antes llegar? O sea, tenías que tener una... No, sí, no, bueno, en el equipo que estaba yo estaba Babington, Brindisi, imagínate. Hosemann, no, no, había Carrascosa, es decir, había muy buenos jugadores y ya eran figuras. Recuerda que en el 74 el Babington jugó en Alemania, en el Mundial, y de ahí se quedó en Alemania, y volvió más o menos a la época que yo voy a debutar. Y estás en Huracán, empiezas a jugar allá, y ¿cómo se da tu llegada a México? ¿Quién es el que te...? Ya, veis, yo digo que siempre en la vida hay que tener una dosis de suerte, y yo creo que la tuve, porque el América con Pachito Hernández y Roca fueron a buscar a Mesa, un jugador que jugó con Maradona en el 79, el campeón del mundo juvenil con Menotti. Él jugaba en Vélez y no quiso venir a México. Gente los llevó a Huracán a verme a mí, y bueno, creo que les gusté mucho esos dos partidos que me vieron, más allá de que tenían un seguimiento también, porque no van sobre uno y no tienen plan B, pero creo que hay que tener suerte también, y esa suerte la tuve yo. ¿Y te dicen América, México? No, bueno, sin dudar, uno, a ver, el jugador argentino debuta y sabe que en algún momento quiere irse del país, buscar cosas mejores. ¿De cuántos años tenías ahí? 19 años, cuando debuté. ¿Y alejaron la familia? Y acá vine a los 21, ¿no? A los 21. Jugué dos años en primera edición y ahí fue donde me trajeron. ¿Y te vienes solo? Sí, tenía ya mi novia, que era Pilar, la madre de mis hijas, y bueno, estuve seis meses, organizamos todo y me casé y regresamos ya casados. Oye, y llegas a América, ¿cuál fue tu impresión al momento de llegar a América? No, impresionante. Yo creo que a partir de mí, a ver, me costó muchísimo. ¿Por qué te digo que me costó muchísimo? Porque desde arriba yo llego a un clásico, América Chivas, y estuve en el palco y de arriba se ve una cosa diferente. Si se ve el fútbol lento y yo, en ese momento, la inexperiencia, la juventud, me cago de risa. Pero no, me costó por lo menos un par de meses estar al nivel que uno buscaba, me ahogaba muchísimo, que a veces es diferente a otros jugadores. Algunos se adaptan muy rápido a la altura y otros les cuesta mucho más. Pero yo creo que después me casé y agarré una regularidad muy buena y bueno, la carrera que hice como jugador. Sí, no, bueno, mucho tiempo ya. Bueno, aquí sigues en México. Y en América, ¿por qué fue tan corto el paso? Porque, vuelvo a repetir, la inexperiencia. Es decir, un partido que estaba jugando muy bien y faltaban todavía 30 minutos para que terminara el partido y íbamos ganando a Pumas y me saca Roca. Y salí caliente y le dije de todo. Me vio la cama y Roca no es. No te cuenta. Era así. Adiós, te vas, te vas. No me dejó ni entrenar y me fui. Tuve que irme. Me fui a los Aztecas de Los Ángeles. A los Estados Unidos, que a lo mejor un poco recuerdo. Pero esas son, claro, los Aztecas de Los Ángeles con Borja de presidente. Enrique Borja. Con Enrique Borja. Y Coutinho, el que falleció ya, el técnico brasileño. ¿Y cómo era el fútbol de los Estados Unidos en esa época? Nada, todavía era muy... Nada, porque ahorita... Más allá de que habían llevado gente importante, todavía no era el auge que tiene ahora. Estuvo Cruyff, estuvo... Me tocó jugar contra el peruano... Ay, si me fue el nombre ahora. Un peruano muy... Cubillas. Cubillas. Cuevo Flocubillas, que juega en el Ford Odel. Carlos Alberto. Es decir, pero no era todavía lo que es ahorita. Sí, ahorita ya está desarrollado. Ya está desarrollado, sí, mucho más. Y luego, bueno, pues regresas a México, ¿no? Otra vez, ¿cómo... Sí, me va a buscar León. Me va a buscar León y bueno, yo era siempre jugador de América. Me prestaron. Anduve muy bien en León. Técnicos como Walter Ormeño, tuve ahí. A ver, varios. Pero... Nogueira, Gómez Nogueira. Tuve una gran campaña. Nos salvamos del descenso, el equipo anduvo bien. Me vuelvo a la América y supuestamente iba a jugar otra vez en América. Sí. Tuve a Carlos Reynoso en ese momento, estaba ahí. Y bueno, hice la pretemporada con América, espectacular. Reynoso me dijo que ya había parado la contratación de Eder en el Mundial de 82. Y faltando 15 días, 20 días, trajeron a un par de jugadores. Y llegó Brailovsky. Y bueno, me pido otra vez León, pero no me venden. Sigo prestado. Otra vez muy bien en León y vuelvo acá. Me quiere volver a dejar este Reynoso. Le digo, no, si no me confirmás que me quedo, ya tengo equipo para irme. Me quería Cruz Azul, me quería Toluca. Y no, no me vendieron. Me metieron en Caxa Fuerza. Antes Televisa era muy especial. No te podías mover mucho, te presionaban, te podían congelar. Ya después cambió mucho lo que es Televisa. Sí, bueno. En cuanto a la facilidad para poder tener un mayor contacto, que si no querés estar, te dejan ir. Un poquito más de libertad. Pero antes era, aquí juegas y no. Bueno, yo tuve siete años, siete años prestado hasta que dije no, no más. Y me prestaron la última que me fui a San Lorenzo Almagro, con Bora Milutinovich. Con Bora Milutinovich. Pero el Atlante, ¿no? Me compra. Es el que, y ahí es donde también, no sé, gana seguridad. Sí, ya hablamos de los préstamos. Yo siempre pensé que iba a regresar a América. Por eso decía, bueno, me prestan, no me venden. Quieren que regresen en algún momento. Quieren que maduren mucho más. Pero no, bueno. Me compré el Atlante y ahí fui vendido con Miguel Celada, juntos. Sí, sí, sí. Al equipo que agarró en ese momento. Era La Volpe con Rafa Puente, una mancuerna. Más allá que sabíamos que La Volpe era el más técnico. Pero manejaba muy bien las cosas con los jugadores Rafa Puente, ¿no? Y en todo este paso, Rubén, que ahorita hablamos de muchos equipos y demás. ¿Qué técnicos y qué jugadores iban influyendo en ti? A tu paso. ¿De lo que ibas viendo? Como jugador yo siempre tuve el ídolo a Babington, que era el inglés Babington, Huracán, de las fuerzas básicas. Pedro Maradona, por supuesto, en esa misma época, que tenía dos años menos que yo, pero ya se nombraba en todos lados, en las fuerzas. Cada vez que íbamos a jugar la cuarta o la quinta contra la... No, ya se hablaba de Maradona. Una cosa impresionante. La octava, la séptima. Y como técnico, sin lugar a dudas, yo siempre lo dije. Más allá de que de repente yo manejo las cosas un poco diferente en cuanto al manejo de grupo, en cuanto a la prensa. Ricardo Lavolpe para mí fue el que me dejó más cosas en cuestiones tácticas. Sí, que lo fuiste conociendo y se habló mucho de él. No, aparte fui a auxiliar de él, por supuesto. Y después, bueno, me la quedé yo solo en el 98, ¿no? ¿Qué goles y momentos recuerdas más especiales? ¿El que le haces al Pato Fillón? Sí, sin lugar a dudas. Lograr el campeonato de esa liguilla que iba a las Libertadores. Allá había un campeón y después venía, salimos segundo nosotros. Y había ocho equipos que jugaban la liguilla de acá del fútbol mexicano por ir a la Copa Libertadores. Y bueno, salimos campeón con ese gol impresionante al Pato Fillón. Y después hay un montón de goles. La verdad es que en México hice muchísimos goles. Te quedan marcados algunos porque lo ves y te lo ponen, que es el de con Veracruz, una golea de media cancha a la América, que íbamos poniendo 2-0 y ganamos 3-2. Te quedan algunas cosas, pero en el León también hice grandes goles, en el Atlantec grandes goles. En Puebla, en la liguilla también hice dos muy buenos goles a Ríos, que estaba en Pumas. Hay un montón. ¿Imaginabas lo que México iba a representar para ti? No, yo siempre, cuando vine, vine con la idea de quedarme dos años y volver. Era la idea que yo tenía, pero bueno, me atrapó México, me atrapó su gente, mis hijas mexicanas. Y bueno, a partir de ahí hice una vida. Fui trayendo a los familiares acá, con la posibilidad de que trabajaran conmigo al lado y estuvieran cerca. El caso de mi papá, el caso de mi mamá, el caso de mi hermano, el de mi hermana, que estuvo un tiempo, pero después se fue. Es lo único que tengo en Argentina ahora. Mi hermana con sobrinos y primos. ¿Te marcó algún equipo? ¿Te puedes decir, este es mi equipo de México? ¿Podrías decir algo? Es complicado. Cuando ya empieza como técnico, como jugador, siempre es el que está jugando. Pero cuando uno sale de Argentina, tiene su equipo en Argentina y después sí hay un cariño especial. Y hay un cariño que no se puede borrar. Es decir, como jugador, yo creo que hay León, Puebla, Cruz Azul, el Atlante, sin lugar a duda. Hay muchos equipos. Pero como técnico, sí hay dos o tres que te dejan marcado. Cruz Azul, por lo que me pasó, la gente se portó espectacular ese momento de mi vida que el equipo estaba para mucho más. Y que lamentablemente ese momento, cuando regresé, hizo que se relajara un poco y llegamos a semifinales. Pero un equipo para salir campeón. Y después, bueno, quedan los dos que son Morelia, cuatro finales. El Santos, dos finales consecutivas. El Atlas que pasé el primer año después del secuestro, que fue donde aparece guardado en su mejor momento, donde debuta allá a la Torre Nilo. Calificamos los dos torneos y estaba penúltimo en la tabla de descenso. No se elimina América las dos veces. Yo creo que ese Atlas jugaba muy bien. Sí, bueno, era como el ideal, ¿no? El trabajo que te gustaba hacer con los jóvenes. Sí. El tratar de sacar y qué pasa. ¿Cuál es tu momento cúspide en tu carrera profesional, Rubén? Bueno, yo creo que nunca se va a olvidar uno, el debut. Yo creo que debuté en un equipo donde estaba el 98% descendido. Nos llevaba 15 puntos a Monterrey, nos llevaba 22 Puebla. Y lo logramos salvar, increíblemente, jugando muy bien al fútbol. Y creo que ahí es el despegue. Pero realmente el despegue de técnico, con Teco estuve una temporada muy buena, donde calificamos las dos veces, después por diferentes circunstancias me voy. La de Morelia, ahí empieza el despegue. Esas finales, ¿no? Ahí empieza el despegue, con cuatro finales, con una Copa Libertadores invicto hasta cuarto de final. Ahí empieza el despegue de técnico. En ese proceso de jugador a técnico, ¿cómo se da para llegar a ser entrenador? No, yo creo que se da naturalmente, porque uno se apasiona de eso. Y bueno, después de tener un técnico con la capacidad, te apasiona mucho más, porque se hablaba mucho de lo táctico, y uno se va metiendo. Y yo creo que fui un técnico para Ricardo, en Atlante, dentro del campo. Después quería que siguiera jugando, yo quise dejar al fútbol, y no que el fútbol me dejara a mí, y lo dejé en un gran momento, en Atlante, y ahí automáticamente pasé a ser el auxiliar. Y es complicado, es complicado porque después, cuando yo ya soy técnico, me toca dirigir amigos que jugaron conmigo. Y de repente vos tenés que saber que ya no podés dirigir con el corazón, tenés que dirigir con la cabeza. Y al momento, al principio, ponía a los jugadores que habían jugado conmigo. Y poco a poco fui cambiando, y bueno, la prueba está que algunos quedaron resentidos de mis amigos, pero yo sigo teniendo el gran cariño a todos. La toma de decisiones, ¿no? Sí, porque hay momentos que ya no podés dirigir con el corazón. Tenés que dirigir con los jugadores que están a los que vos buscás, a los que están mucho mejor físicamente, mentalmente, y bueno, creo que no me equivoqué. Creo que el Celaya jugó muy bien al fútbol, teníamos un buen equipo, sin lugar a dudas, y bueno, lo calificamos. Y un presidente de lo más derecho que me tocó. Él llegara a las finales, híjole, yo recuerdo esos momentos, ¿no? Los penales de Santos. ¿Qué pasó, Rubén? O sea, ya lo estabas haciendo todo muy bien, llegabas a finales, tu equipo jugaba muy bien, ¿por qué en las finales no se ganaban? Volvemos a lo mismo con las dos y de suerte. Es que es la suerte, es el entorno. Sí, pero los que definen son los jugadores en un momento. Yo creo que en ese momento con Toluca fuimos superiores en los dos partidos. No las metimos. Talavera fue fundamental. Erramos goles bajo el arco. Fuimos a los penales. En los tiempos estos también fuimos superiores. Pero bueno, llegaban los penales y faltaban dos. Dos para meter uno. Y bueno, las cosas no se dieron, así de fácil. Pero te digo, ¿por qué la dos y de suerte? Porque yo al otro año vuelvo a llegar a una final contra Monterrey. Y ese equipo de Toluca no califica al otro año. Y el técnico de la selección fue el Chepo. Es decir que normalmente es el técnico del momento. Pudo haber sido un cambio fundamental en mi carrera. Sí, ¿por qué? Ganar el título, llegar a otra final, y pudo haber sido técnico de... Hasta de la selección. Yo digo que a veces esos lapsos te pueden cambiar el rumbo. Son momentos y fíjate. Vuelves a llegar a finales con Santos y otra vez Toluca y Monterrey. Toluca y Monterrey fueron mis cocos. Yo creo que algún día me van a dejar dirigirlos para que me lo regresen. Sí, son momentos muy especiales. Y bueno, te vas a Cruz Azul y pasa tu situación. ¿Esa te marca totalmente? Sí, sí, para bien y para mal. Si de repente, bueno, uno después de eso quiere vivir la vida mucho más intensa y de repente cometes errores, como todo. Pero no, yo en los futbolísticos siempre estuve muy centrado. Después vine acá al Atlas. Después fueron las finales con... Tuve un paso que no se dio con América, pero yo fui con otra idea, que me llevaron con otra idea, pero el que me llevó, que era Cañedo, ya no estaba en el nuevo proceso y yo renuncié. A mí no me echaron de América, yo renuncié. Pero eso de dejar a la América era... Sí, pero yo fui con mis convicciones. El que me iba a plantear todo, iba a haber una reestructuración, que sí la hubo, con otro presidente, que trajeron al pelado Díaz y trajeron un montón de jugadores. Yo fui más que por eso y por los libertadores que necesitaban ya el técnico. Y yo me había negado dos o tres veces porque la palabra de Witt la tenía con Atlas, la tuve con Morelia y no pude ir a la América mucho antes. ¿Cómo calificas su paso por el Atlas? Con una temporada espectacular y con una muy mala, que fue la segunda. Y la tercera, yo vine a salvar al equipo, era por seis meses y me cambiaron la jugada. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero me la cambiaron. ¿No te cumplieron lo que te...? No, me cambiaron, porque yo me equivoqué. El hecho de dejar todo y no traer a mi gente porque quería estar nuevamente en una cancha de fútbol y que era mi pasión, de repente di muchas facilidades. Cuando das tantas facilidades, también tienes la facilidad para desplazarte, ¿no? Cuando en la mente tenían un técnico ellos. Eso es mi punto de vista. No sé si será verdad, pero yo creo que ellos tenían a Espinosa en la cabeza, lo metieron en un partido, no le fue bien después de echar a Pepe Cruz y dijeron vamos a esperar más adelante y bueno, cuando ya estaba casi salvado del equipo, estaba salvado, faltando muy poco. Las últimas cuatro fechas se las dieron a él. ¿Qué cambio? Y arrancó el torneo. Sí, terminó arrancando y después... Y bueno. Y luego los demás cambios y demás, o sea, ¿qué vino? Yo creo que ya estaba en la cabeza de ellos y bueno, cuando uno da tanto, la facilidad te cortan rápido. Cuando vos le pones las exigencias como deben ser, un técnico sabe que tiene que tener un proyecto. Yo me equivoqué también. El momento de amarrar. ¿Y qué cambió en el Atlas para que ahora sea campeón? Mira, como todo, de repente era el técnico que estaba en la cuerda floja y lo aguantaron. El tipo tiene una idea clara de lo que quiere, tiene los jugadores claros para hacer lo que quiere. Es decir, tiene dos arriba donde vos saltás la línea y son un problema porque te aguanta, el otro te pica a todos lados. En base a eso, el equipo fue llegó a donde llegó a ser campeón sin mostrar un fútbol muy espectacular pero un fútbol que es un equipo muy difícil de penetrar, muy bien defensivamente, con dos o tres jóvenes que volvieron a resaltar, pero creo que ese es el Atlas de hoy. ¿Cuál es el fútbol que domina ahora? ¿Ese? ¿O el atrevido? ¿Cuál es el que...? No, bueno, yo creo que cada uno tiene la mente y no va a cambiar. A mí me gusta el fútbol que proponga, que vaya a buscar el gol, que sí, pueda regalar espacio de repente, pero que tenga que ser equilibrado. No hay duda que en el fútbol hay que ser equilibrado, pero siempre con la idea de poder hacer daño. Yo creo que defender o destruir es mucho más fácil que construir. Yo le agarro una pared, le pego tres martillazos y la tiro abajo. Para levantarla te va a costar un poquito más. Yo creo que siempre hay que trabajar mucho más en la parte ofensiva sin descuidar la defensiva porque yo creo que hay que tener un equilibrio. ¿Y qué te faltó, Rubén, para tener ese equilibrio de pronto cuando los resultados no llegaban, no llegaban, no llegaban y luego se vuelve ya hasta el récord este de partidos sin ganar? Sí, pero eso fue con América. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? América no tenía equilibrado. Yo no elegí los jugadores, yo fui. Fui dos meses, el primer partido, los tres días, debuté y no me senté en la tribuna. Me sentí en la cancha y ganamos a la católica. Tienes que ser el jugador que tú elijas, el plantel que tú elijas. Vos tenés que jugar dependiendo del plantel que tengas también. Yo no voy a ser súper ofensivo o querer ofensivo cuando no tengo el material, tampoco. Y sí, en esa época, yo, en mi punto de vista, y analizás todo lo que fue América en su historia, creo que fue el peor plantel del fútbol mexicano o de América en mucho tiempo. Si no tenía extranjeros lesionados, era Cabaña y era Memo Ochoa. Y después tenías a Villa muy bien, a Rojas bien, y después eran pibes, no había tantos jugadores. Entonces, bueno, lamentablemente, lo bueno que la Copa Libertadores la pasé a la otra ronda, pierdo con Flamengo ahí donde se va Cañido, me entero que Cañido ya no sigue y ya renuncié y el equipo va y gana en Flamengo igual. Termina así, recuerdo eso. Hay que tener un muy buen representante, Rubén, para poder agarrar equipo hoy en día en el fútbol mexicano. Yo nunca lo tuve, sí, tengo conocidos como en su resultado, lo conocí cuando yo era jugador, después Valvera, después Lalo Hernández ahora, un montón que vinieron de afuera, de Pinsa Vidal, un montón de conocidos y gente que se mueve, pero en sí a mi representante yo nunca tuve, la única vez que lo tuve fue con Greg Taylor y al mes se peleó, se enojó, se enojó porque me dieron una foto de golfista con Hurtado y sí jugó al gol. Yo con Hurtado no hablo más de fútbol hace muchísimos años y se enojó, sale lo de Tijuana y no fue conmigo a representarme. O sea, ahí se quedó, yo creo que ahí sí, debe haber mucho celo, pero una cosa que te represente es una cosa que te elija con quién te podés sentar a comer o a elegir tus amigos, yo ahí pongo un alto, si son mis representantes, incluso yo en ese momento te acuerdas que estaba en Fox y ahí mismo lo recalqué, digo, sí, voy a comer, ahí está la foto, juegas con amigos míos al golf, cuál es el problema, pero mi representante es Greg Taylor y lo renombré varias veces, bueno, ahí se terminó y a partir de ahí no tuve representante y ahora me estoy moviendo, sí, con Lalo Hernández y Jorge Sigala, me están manejando, pero se cierran las puertas, seguro, y te bajan el poder en muchos equipos por cada esa relación, yo creo que sí. Cada vez son más Rubén, cada vez aparecen más gente, yo siempre arreglé mis contratos solo, la verdad que arreglé mis contratos solo siempre. Y ahora, ahora bueno, está llegando, ahora es la competencia y no es malo eso, no es malo tener un representante, pero de repente, sí, te pueden cortar por eso, por no tener a veces. ¿Y qué viene Rubén? ¿Qué viene para ti? ¿Qué es lo que...? Vienen cosas buenas, no tengo duda, que van a venir cosas buenas y hay algo ya que se está moviendo en Sudamérica, un equipo importante, veremos qué pasa, también hubo hace poco un movimiento en Argentina que fue San Lorenzo, pero al final fue Troglio, pero sí, también hay en Centroamérica, si hay en Selección Nacional sí me gustaría Centroamérica, pero si no, lo que estoy buscando es un equipo que me dé las herramientas para ir en busca de ese título tan negado, o tan ansiado. ¿Hay que tener paciencia en esto? Deja de dirigir, no nomás tomar proyectos por tomarlos. Ya me equivoqué la última vez, por eso, la última vez hace tres años y medio fue lo del Atlas, por meterme en un proyecto sin llevar las condiciones que yo quería, por estar dentro del fútbol, por estar en lo que me gusta, en la pasión que tengo, me equivoqué, entonces no quiero equivocarme otra vez. ¿Qué has aprendido, Rubén, de esos errores? Siempre, en la vida se aprende, yo creo que volvemos a lo mismo, es más allá de la edad, creo que la capacidad es lo que cuenta, yo aplaudo que haya gente joven, como fui yo en alguna vez y me tocó dirigir, pero bueno, yo respondí, y acá algunos jóvenes que siguen apoyándolo, hay que seguir, pero si no hay, no pasa por la edad, pasa por la capacidad. ¿Y la experiencia no se compra? No, no se compra, yo creo que uno, a medida que pasan los años, va teniendo mucha más experiencia. ¿Sigues viendo fútbol, sigues actualizando? Fútbol, por supuesto, yo creo que, de repente se está vendiendo un poco de humo diferente, hay muchas metodologías de trabajo nuevas, que es una mentira, que no se han invadido los españoles, no hay duda, en todo, que fuerzas básicas y hasta técnicos han llegado, pero acá lo que ha mejorado, sin lugar a dudas, es la parte física, después los tácticos, salió el campeón Chelsea con línea de 5, salió el campeón Inter con línea de 5, y se manejan mucho la línea de 5, línea de 3, los tácticos no han cambiado, sí físicamente, hay muchas más herramientas para individualizar los trabajos y sacarle mejor provecho y hoy se juega con una intensidad mucho mayor. Y es el fútbol de hoy en día, es el fútbol que seguro veremos en el Mundial. Lo ves en el Liverpool, lo ves en el Manchester, con diferentes formas de jugar, pero con mucha intensidad, y lo vas a ver en todo el mundo. Eres muy apasionado, Rubén, y todos los días con esto del fútbol, ¿ha sido difícil estar lejos? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Qué extraña más? ¿Qué se extraña más? Se extraña estar ahí, en el campo, a mí me han ofrecido muchas cosas, aparte de ser técnico en otros equipos, pero también en otro puesto, y no, yo hoy tengo la fuerza, la capacidad y la mentalidad para estar ahí abajo. ¿A esperar que venga algo? Sí, sí, por supuesto, con mucha fe y seguro para venir. ¿Ya de salud estás bien? Perfecto, 100%, ya yo, te digo, tengo el motor 0 kilómetros con carrocería 58. Oye, pero un sustito que te llevaste en la pandemia, ¿no? Sí, pero la verdad que yo fui por lo de la espalda, fui a hacerme estudio para, tengo acá unas vértebras meas malas y todo el estudio de eso me llevó a que tenía problemas en el corazón, pero nunca tuve infarto, nada, fue una operación ya planificada que era solamente para una limpieza y al final terminó con corazón abierto. Híjole, ¿qué dijiste? No, yo me quedé ahí al hospital cuando me dijo el doctor ahí mismo cuando me estaba haciendo el cateterismo me dijo que no, que había que abrir porque estaba muy complicado todo y yo le dije nada, yo me voy a mi casa y decía que no, 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 de nuevo me convenció mi Paola, convenció a mis hijas principalmente también y bueno, después me operé y bueno, estuve al lado de una persona que estuvo siempre al lado mío, Paola, espectacular, que me atendió de maravilla y me recuperé rápido, muy rápido, yo estoy al 100% ya hace más de seis meses. Pero qué momento, lo que dicen, las decisiones que hay que tomar de repente. Había que tomarla de momento, yo me quería ir para mi casa pero no, había que hacerlo ya. ¿Te dio miedito? Es que sí, que te digan de repente una operación a corazón abierto no es fácil. Sí, ya me imagino, hay que seguirse cuidando a Rubén. Sí, bueno, todo esto de la operación que yo no fumo, me cuido muchísimo, pero igual, como de todo también, pero digo, sí, de fumar, cero. ¿Cómo quieres que sea recordado Rubén Omar Romano? No, como una gran persona, un trabajador, es lo más importante y que deje enseñanza en lo que me gustó, es decir, que hayan jugadores que hayan aprendido cosas y que te tengan como un ejemplo de grandes técnicos que uno tuvo, ¿no? ¿Qué consejos les puedes dar a los que sueñan como tú alguna vez soñaste en poder jugar, en poder dirigir, incluso, ¿qué consejos puedes dar? No, bueno, el consejo yo creo que cada uno va a tener la experiencia propia, yo creo que más allá de los consejos es que hacer lo que a uno le apasiona, que si te gusta ser técnico, hoy no seas técnico, mañana periodista, después soy director deportivo, que sepas lo que querés y que te dediques a eso. Una vez que ya no sabés que no vas a ser más el técnico, bueno, buscá otras opciones dentro del fútbol, pero no podés cambiar tanto en tu carrera, ¿no? Hay muchos todólogos hoy en día Mucho, muchísimo, muchísimo. Eso, o sea, ¿no te gusta? Yo creo que tiene que saber de todo un técnico, pero que cumpla otra faceta, no, yo creo que hay cosas determinadas para un técnico, hay que saber delegar, un técnico tiene que saber delegar cosas, que hay gente mucho más preparada para otras cosas, pero no puede ser todo vos en un equipo. Pues muchas gracias, Rubén, por esta charla. No, lo contrario, pero es un placer. Seguimos con más, todavía viene otra sección, háganla. Seguimos en constante movimiento, bueno, ya nos trasladamos aquí a otra zona muy agradable, donde pues seguiremos conociendo a Rubén Omar Romano, y bueno, ahí tienes en tu mano, dos paletas que dice, uno es cierto, es falso, yo preguntitas simples, y ya las vamos platicando. A ver, vamos con la primera, los entrenadores son tercos, ¿por qué son tercos? Porque creo que tenemos que basarnos en lo que uno tiene idea, cree, y a veces pasamos de tercos, a veces sí, no hay duda, pero sí somos tercos. Si no escuchan, o sea, de repente. si escuchamos, hay algunos mucho más que otros, pero no nos dejamos llevar por lo que diga la gente, si uno tiene que tener un trabajo, y tener a su gente de confianza, que son otros ojos, y de repente, bueno, casarse a veces con lo que uno tiene en la cabeza. A ver, hasta el futbolista mexicano no sabe de táctica. Falso. Si saben, y obvio muchos que... No, sí, yo creo que el futbolista mexicano es mucho más receptivo que el extranjero. Es muy obediente y algunos se interesan por saber mucho más de eso. ¿Quién ha sido un jugador que te haya maravillado por esa comprensión, esa incluso esta propuesta que puede tener? No, hay muchos, pero bueno, te puedo nombrar a Juan Pablo Rodríguez, por ejemplo. Es decir, siempre uno tiene que tener un jugador que entienda perfectamente lo que uno transmite y el que pueda mover un poco dentro del campo, porque a veces no te escuchan todos. A ver, ¿el equilibrio emocional es básico en esta carrera futbolista entrenador? Cierto. No puede uno distraerse con cosas externas. Como técnico tiene que... Es más, yo creo que se tiene que trabajar 14 horas por día. No solamente dentro del campo de juego, fuera del campo de juego, viendo partidos, charlas individuales. Hoy sí, el técnico tiene que estar mucho más... Y hay que ser psicólogos, entrenadores también, ¿no? Sí, es una parte. Es una de las condiciones que tienes que tener. Platicar y que tienes, qué pasa. ¿Es San Lorenzo el equipo de tus amores? Sí, cierto. Es el equipo que me dejó por ese paso de un año impregnado. A ver, la faceta de empresario. Es fundamental que el jugodolista se prepare para poder hacer cosas después del fútbol, después del retiro. Sí, cierto. Yo creo que el jugador, a ver, primero que nada, los jóvenes tienen que estudiar. El fútbol va a venir, por supuesto, hay que tener suerte, pero si tienen la capacidad hay que dedicarse pero sin dejar el estudio. Y después, claro, ese mismo estudio te va a dar la capacidad para después emprender cosas diferentes. Como en tu caso, los restaurantes, ¿no? Sí, sí, los restaurantes, la distribución de cimentos. O sea, esa faceta de empresario te gusta, Rubén, también. Sí, me gusta, pero la verdad la atiendo muy poco. Me gusta mucho más lo que mi pasión del fútbol, sí. El fútbol es el mejor deporte. Sí, cierto. Hay otros deportes también. Sí, volvemos a lo mismo, pasa por gustos. Ese es el gusto. Para ti, el fútbol es el mejor. Es como el fútbol. ¿Tiene sentido el humor? Sí, mucho. Cierto. Cierto, eso sí, nos consta, ¿no? ¿Dirigirías un equipo de la liga femenil? Falso. ¿Por qué? No me atrapa todavía. Esto está recién en el comienzo, pero sí, como que todavía no me atrapa el... Me da gusto, por supuesto, ¿no? Me da gusto y hay gente capacitada para... Que la están haciendo muy bien. Por ejemplo, en Chivas, el caso de Nelly, hay mujeres que están haciendo un gran trabajo. Pero no, todavía no me atrapó. Falta todavía que evolucione un poquito más, ¿no? Sí, sin duda, pero está yendo por buen camino. Hay, por ejemplo, la portera de la hija de Marciarelli, que de repente veo algunos partidos porque fue el acercamiento, pero realmente no me atrapó todavía. ¿Te gustan las redes sociales? No, empecé hace muy poco, ya sigo, por supuesto, en Twitter sigo, pero no participo mucho. Hoy el futbolista se exhibe en todos lados. Cuando las veo también, yo no hay futbolista. Bueno, todos, 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 yo también. Todos, todos. Pero todos se exhiben en todos lados. Sí, sí, definitivo. Pero no me gusta, no me gusta porque de repente hablan gente que no tiene la capacidad o para ser tan determinante en juicios. Entonces, me fastidio un poco y me voy, la dejo, pero sí, sí me veo mucho en el Twitter. Y ahora, bueno, en los temas de seguridad, o sea, el andar demostrando, Bueno, aquí te pasó algo muy delicado, ¿no? O sea, Cierto. A ver, en tu secuestro pensaste que morirías, Jueven? Sí, yo creo que me aferré a Dios, me aferré a mi familia, sin lugar a dudas, a la gente que quiero y a la ilusión de volver a pisar un campo de juego. Siempre lo tuve en la cabeza. Y bueno, la prueba está que a los tres días que salí después de sesenta y pico de días, sesenta y cinco, a los tres días pisé el campo de juego. ¿Te dejó muchos resentimientos ese suceso? para nada, al contrario, te digo que siento que viví la vida muy intensamente para bien y para mal, de repente me equivoco en algunas acciones o algunas determinaciones, pero también viví la vida muy bien, no, no me arrepiento de nada. Nunca hay que perder la fe y la esperanza, ¿no? No, nunca, nunca, siempre hay que ser positivo, más allá de que hay dificultades y que a veces la cabeza te puede engañar un poco, pero siempre hay que volver a agarrar el camino y mirar para adelante. ¿Lo económico es lo más importante? Falso, definitivo. Es una parte que sí hay que tenerla en cuenta, pero no lo más importante. ¿Tiene rivalidad con alguien? Falso. Falso. ¿Se puede tener amigos en el fútbol? Sí, sí, sí. Algunos tienen rivalidad conmigo, pero realmente nunca les hice nada como para que tengan ese rencor. Yo creo que es normal, ¿no? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Uff, yo nombro primero que nada uno de infancia, ¿no? Tony, que jugó conmigo y, es más, vino a Guadalajara a verme en una época donde estaba dirigiendo y después del fútbol. No hay muchísima gente de fútbol. No te puedo nombrar a todos, pero sí hay buenos amigos. ¿Eres la volpista? Cierto, si hay que la puente y que la volpe, como antes era Menotti y Bilardo, si hay que poner algo de eso, sí. Te influyó mucho en tus formas. Sí, sin duda, fue, para mí, más allá de que después uno toma lo mejor y maneja las cosas diferentes, porque después hace uno su carrera y maneja las cosas diferente, en lo táctico sin lugar a dudas fue el mejor que tuve. ¿Toluca, tu rival más odiado, será? No, odiado no, falso. Falso. No, no siento odio por nadie. Ningún equipo, ni equipo, ni personas. Directivos, nada, nada. Nada. ¿Hay corrupción en el fútbol? No estás ahí adentro como para saberla. Yo creo que falso, en el sentido de que lo que me tocó vivir a mí como técnico, ¿no? Después no sabés qué puede haber. Ya se ha mostrado que sí en el fútbol hubo. En el caso de lo de FIFA, en el caso de la Argentina, sí hay, pero en lo que me tocó a mí no. ¿Te llegan a imponer alineaciones alguna vez? No, cuando me la impusieron me tuve que ir, no la acepté y me fui. Entonces, pero sí, se llega a eso, a veces una directiva a meterse así, a querer imponer algo. Pero fue más que nada porque era casi el dueño del equipo y el hijo, pero la verdad que no, yo nunca lo acepté y bueno, al otro partido me fui. Pero el pibe la verdad que un mío, no lo vamos a decir, no tengo que ocultarlo, era el Cheto Leaño que se portó espectacular, nunca tuve un problema con él y el padre también. Lo que pasa es que bueno, cuando sos dueño del equipo es complicado, y bueno, uno como técnico tiene que respetarme en ese sentido, a ver, por los demás jugadores y menos 24 horas antes de haber perdido. Te faltó jugar selección mexicana, ¿qué pasó? En algún momento tuve la posibilidad, estuvo la tende cuando Bora estuvo en el 86, pero al final no tuvieron, no nacionalizaron a nadie, pero estaba dentro de la gente que Bora quería, era también Brailoski, estaba yo, había un par de jugadores que lo tenía en mente. En Argentina imposible voltear porque era una generación. En Argentina no, en Argentina me tocó la peor época, la disparadora. Sí, y aparte unos 10 espectaculares, estaba Beto Alonso, Valencia, no, no había unos 10, de todo, de todo. Pero sí jugué en juveniles, no en torneos, pero sí tuve en las juveniles. Santos sobre Morelia o Morelia sobre Santos? Morelia por... Morelia sobre Santos. Sí. Morelia sobre Santos porque fueron cuatro finales, una libertadora espectacular, volví y tuvimos un año bueno que después me tuve que ir, pero sí tuvo un año que volvió a el equipo a tener protagonismo y Santos, por supuesto, fueron dos consecutivos torneos, pero bueno, el otro tiene más por la cantidad de finales, ¿no? Y a la última, a ver, ¿el amor todo lo puede? Sí, sí, yo creo que el amor es fundamental. El amor a todo, a tus seres queridos, el amor por la profesión que haces, es decir, la pasión con que lo haga uno, creo que es fundamental. Cierto. Seguimos con más, con Rubén Omar Romano. Bueno, y de este lado, aquí donde nos encontramos con Rubén Omar Romano, más frescos, con un airecito sabroso, mira, para poder respirar aire puro, Rubén. Sí, no hay duda. Si no, no, eso se siente. Hace mucho calor. Y momento para dar cinco consejos, o sea, cinco consejos que, pues te voy a, te voy a hacer, pues una, una reflexión y tú me dices exactamente lo que, lo que pienses. No, a ver, dinos cinco palabras que deberían acompañar el camino al éxito. Sí, trabajo, disciplina, paciencia, pasión, sin lugar a dudas, ¿qué no más? Inteligencia. Inteligencia, hay que ser astutos, hay que ser pacientes, hay que hacer las cosas con pasión. Me gustan esas, esas cinco palabras, ¿no? Y a ver, ¿cuáles son los cuatro, cuatro valores que consideras fundamentales? Valores, honestidad, por encima de todo, creo, amor, ser, ser directo, frontal, es un valor que también es frontal, sí, la honestidad. Y ser, y ser honestos, y tú, bueno. La honestidad para llegar a todas esas cosas es fundamental para nosotros. Claro, a ver, ¿y cuáles serían los tres hábitos que todos deberíamos de tener? Los tres hábitos que todos deberíamos de tener, bueno, primero que nada, comer bien, hacer ejercicio, y deportes, un deporte en especial. Un deporte en especial y estar bien. Un tres hábitos que tenemos. Bien, alimentanza, disciplina, ¿no? Disciplina en todo eso. Tenerle disciplina para poderlo llegar. Bueno, si pudieras darle dos regalos a la humanidad, ¿cuáles serían? Colaborar, colaborar en todo lo que se puede detrás de todo lo que uno obtuvo como jugador, como profesional, uno tiene que dar, bueno, en lo que se puede dar, mucho. Dar parte, bueno. Dar parte de amor, primero que nada, porque eso es sentirlo, aparte, Pero dar. Hay que empezar por uno mismo, ¿no? De repente, tratando de ser ejemplo. Ser ejemplo, dando a la gente necesitada, colaborando, a veces, si no es con dinero, pero con tu imagen en algunos eventos, es lo que es fundamental. Y a ver, un consejo que impacte la vida de las personas que lo ven, un consejo principal, que vaya, bueno, tú has tenido vivencias muy particulares, una trayectoria muy exitosa, algún consejo que venga de ti. Que el dinero no es todo, yo creo que eso es fundamental, que la gente se base, por supuesto, en mejorar, en tener muchas mejores formas de vivir, pero que el amor es fundamental. Estamos pasando un momento muy bravo, más allá que nosotros, no lo estamos viviendo en carne propia, pero lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, es lamentable. Queremos que triunfe el amor y que esto separe. Disfrutar la vida, Rubén, ¿no? Es disfrutar la vida, pero con inteligencia, tampoco digo, por supuesto que el dinero es importante porque te da la facilidad de muchas cosas más, pero que no sea lo más importante en la cabeza de la gente. Pues ahí están los inconsejos de Rubén Omar Romano, ¿no? Para que pues ustedes también puedan tomar lo que les pueda servir. Rubén, pues muchas gracias por esta charla, éxito en lo que venga y háganla. Gracias. Gracias, Saludos para todos, que sigan los éxitos. Seguimos en constante movimiento. Es así como terminamos hoy la charla con Rubén Omar Romano. Muchos puntos todavía quedaron por platicar, pero sobre todo la enseñanza que nos deja su experiencia de vida es la que hay que tener y conservar. Síganos viendo en constante movimiento porque seguramente estaremos con otro personaje más. Hágalo. que no a Abel a de la v sobre todo Gracias por ver el video.